¡Suscríbete! Bueno, pues he conseguido 30 plorts rositas Que los he puesto ya y ya tenemos ahí el dinerito Y vamos a meter, pues, un poquito de esto, ¿vale? La fruta, me imagino que se lo daremos aquí a A estos para que nos den Ahí está Para que nos den plorts Y, bueno, pues una gallina que le hemos dado No sé quién de ahí lo ha cogido, pero lo ha cogido alguno Y, bueno, pues he estado mirando Que me interesaría en este capítulo Aquí, por ejemplo, ¿veis esto? A ver No sé si esto sirve No sé si esto sirve, ¿no? Pero, bueno, aquí hay una forma de mejorar Bueno, pues los... el jardín, ¿no? Tenemos el irrigador y que vale 500 De hecho, ya que hemos conseguido el dinero A lo loco, lo hago Y luego me gustaría también hacerle La tierra a nutriente ¡Oh, mirad qué bonito! ¡Qué bonito! Mirad cómo caen las gotas, vale, muy chulo Bueno, pues quiero mejorar el tema del jardín Y también me gustaría mejorar un poco esto de las gallinas Porque, os explico un poco Tenemos pasto primaveral Que el pasto yo creo que es importante Para, bueno, pues para que haya bichos Y vitaminador, pues no estaría mal tampoco Pero bueno, es un poco más caro Y esto... 1795, el malezal Pues quizá deberíamos abrir esa zona Ya para el siguiente capítulo O para este No sé si nos dará tiempo, realmente No he hecho nada realmente, ¿eh? He venido por aquí He ido a la zona esta de la derecha Que suele haber muchas caquitas rosas Y poco más, la verdad No he hecho mucho más Obviamente voy a pillar esto Porque lo vamos a llenar todo Ahí está Pero bueno, eso a la vuelta ya lo veremos si acaso Vamos a ir por aquí primero Y me gustaría... Ahí está Conseguir... Pues, eh... Sus caquitas Obviamente Vale Vamos a tirar al gato Que no lo quiero La gallina sí Porque la gallina me va a dar... Ahí está Muy bien Por aquí Uf, hay en malos ya por aquí Vale, tenemos ya 30 de esto Vale Yo paso un poco de ellos, ¿eh? Así que nada Vamos a pasar por aquí Que ataque todo lo que quieran Yo es que paso de ellos De verdad lo digo Porque me parece... Bueno, pues un poco difícil Vale, aquí tenemos un poquito más Esta es petrea Pero es que tenemos 4 de las otras Entonces no me... No sé si me compensa O no me compensa Comed lo que queréis Pero soltad caquitas Anda, no soltad caquitas Si le doy la gallina Sueltad las caquitas Lo que pasa es que Están hambrientos los nuestros, tío Me da un poco de pena ¿What? Aquí no me la ha cogido No sé si me la ha cogido, ¿no? No, no me la ha cogido Pero será posible, tío Vale Mmm... ¿What? ¿Qué fruta es esta? Esta es la cuadrada Mmm... ¿Entonces hayas bicho? Porque tienen que aparecer siempre Estos bichos por todos los lados, macho Vale, vamos a ver Volaría que te dijeran Por qué aparecen Por ejemplo, si tienes... Sin... Arreglar la zona, ¿no? Que pudieras arreglar la zona Apañarla de tal manera Para que no salieran Eso, la verdad es que estaría bonito Los pollitos me da igual Ya crecerán Hombre, ahí... Hombre, ahí podemos ir arriba, ¿verdad? Podemos volar con el jetpack Mmm... A lo mejor hay algo interesante Vamos a verlo, vamos a verlo Hay una caja Mmm... Hola, ¿qué pasa? No, no, no Si no te voy a dar nada Pedazo de pedazo De pedazo De bicho Vale, vamos a esperar A que se regenere un poco El jetpack Que estamos a 62 Ahí está Ahí está Muy bien Vale Mmm... Esa zona yo no la conozco Tampoco, ¿no? What? No sé Estoy un poco flipando Vamos a bajar aquí abajo Ahí va Vale Monedicas Que me parece perfecto Y, bueno Frutas normales Pues nos vamos para allá Vamos de vuelta Y, nada Simplemente lo que vamos a hacer ahora es Eh... Intentar pillar Bueno Ver ese camino Que estaba ahí En la orilla Que de verdad Que yo no lo conozco, creo Y, bueno Pues en poco tiempo ya Vale Es ese camino de allí Claro, no lo conozco Porque está esto cerrado Me imagino que se sube desde aquí ¿O cómo es esto? Ahí está Vale Ajá, amigo Y aquí que hay interesante Vamos a ver que hay interesante por aquí Oye, me gusta mucho que haya caminos de estos Oh Pues realmente no hay nada Es simplemente algo visual Oh, sí que hay ahí abajo Hay algo Oh Baina de tesoro Está cerrada Vale, pues nada Vamos a llenarlo del agua Realmente esto del agua Yo todavía no sé ¿Qué hacemos con ello? ¿Vale? Yo creo que lo sepáis Pero bueno Mola porque aquí hay otro tesoro secreto Pero no podemos acceder a él, ¿no? Todavía Mola, mola Y ahí nada, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir este camino Está bruto Camino Nos está llevando para atrás Pero bueno Es que no No podemos hacer otra cosa Pues fijaos que este camino en concreto No me había fijado yo Es decir Vi que había ahí Para la plataforma Pero no me había fijado Que en este camino se podría Se podría subir Oye, pero mola un montón Pues nada Vamos a ir por aquí saltando Y nada Volvemos para casa otra vez Madre mía Así que estamos dando más vueltas Que nunca Vale, bueno Hemos descubierto una zona Nueva Que eso siempre está bien Pero bueno Ahora lo que necesitamos Es un poco de dinerito Para mejorar cosas Así que nada Aquí hay que dar mucho paseo Y si hay que darlo Pues se da Y ya está Es que no hay otra Me encanta Porque eso es como Un slime de piedra Tiene ojos Fijaos Y boquita ¿Eso es boca? Bueno, no sé si es boca o no Pero bueno El caso es que mola Así que nada Vamos a vender aquí Los plorts Y What? Se me buguea un poco Eso lo habéis visto, ¿no? Ahí está Vale, muy bien Y bueno Pues gallinaceas Que van a ir para nuestros Slimes hambrientos Estos de aquí Ahí está Y Ahí está Muy bien Vamos a venir aquí Ahí está Creo que si les damos Esto Si les damos esto ¿Comen o no? No, ¿verdad? Vale, no Pues bueno, amigo A ver si recoges aquí cosas Me gustaría que lo recogieras ya Tenemos ahí uno Que hemos soltado antes Me imagino A ver si lo va recogiendo Esto es una aspiradora Vamos a ver si lo podemos ver Es que lo necesito Para tener el dinerito Vamos, colega Ánimo Se ha pirado Uff No se ha pirado de milagro Fijaos que es el techo doble Y aún así ya están saltando Los mamones Vale, aquí se ha recogido Uno de blanco De antes Vale, vale, vale Ya está recogiendo Muy bien Ahí está Muy bien Hay seis de uno A ver No os vayáis, chicos No os vayáis No os escapéis, eh Me cago en la leche, tío En serio Vale Podemos Mejorar algo de las gallinas Que es lo que a mí me interesa ahora mismo Así que vamos a verlo Vamos a ir para acá Me gustaría lo del pienso, yo creo Porque Pasto primaveral, ¿verdad? Ahí está Bueno En principio Oh, qué bonito Mirad los bichillos Hombre, la animación es un poco cutre Porque sí Se mueven así hacia los lados Que está bien Pero Es como que se hacen pequeños grandes Y desaparecen otra vez, ¿no? Pero bueno Mola porque eso Lo que está haciendo es criarlos Seguramente Y lo que vamos a hacer ahora nosotros Ya que es tarde Por cierto Vamos a volver a por A por dinerito, ¿vale? Vamos a intentar conseguir Bueno, pues todo el dinerito que Que podamos Fruta No quiero realmente Tenemos en casa Lo que quiero son los plots Es decir Las caquitas Y bueno Tenemos aquí plateado Qué guay Quita, bicho, hombre ¿En serio? Muy bien Ahí está Por cierto Que no hemos vendido Los plots grises Pero bueno No importa Porque no vamos a conseguir Todos Pero bueno Vale, vamos a ir Hasta hacer una hora Y con el siguiente dinero A lo mejor ahorramos Para Bueno, estaría chulo, ¿no? Muy bien Sí, pero hay caquitas, ¿no? O sea, hay caquitas Lo he cogido, ¿verdad? Sí Creo que sí Vamos Hay caquitas por aquí Y no hay caquitas por allá Ay, qué monos Vale, muy bien Pues nos piramos para allá Vamos a ir por aquí No, por ahí no ¿Qué hay que hacer con él? Es que no lo entiendo, tío No podemos recogerle Ya lo averiguaremos, ¿eh? Ya lo averiguaremos Recordad que yo no miro wikis Ni nada Y claro Porque en teoría Parte de la gracia Es aprenderlo tú mismo, ¿no? Vale Pues nada Vamos a seguir por aquí Vamos a ver más plort De momento te pillo Vale, hay frutas Y hay de todo Epa, que tengo la caja aquí No sé ni cómo la he cogido, ¿eh? Os lo aseguro Vale Mira Vamos a soltar una caquita Ahí, ¿en serio? Ahí está Uf, a ver Tranquilidad, chicos Vale, ya tengo 30 de estos Gatos Gatos hay allí En el otro lado Así que vamos a ir para allá también Pero no me peguéis, chicos Que soy vuestro amigo Madre mía Cómo soportan estos, tío En serio Ala, ¿de dónde cae ese? Yo quiero una caquilla de De plata Ahí está Muy bien Decidme que habéis Cagado un poquito más ¿No? No cagan nada más Hombre, podemos hacer una cosa Se ha tirado una gallina Uy El pobrecito, ¿no? No flotan ni nada Bueno, pues nada Vale, vamos a volver Ya que tenemos aquí Un par de monedillas De esto No es mucho realmente Lo que tenemos Pero bueno Mejor esto que nada Y una vez que saquemos El dinero Pues vemos ¿Qué hacemos? Si abrimos la zona O Yo creo que lo de abrir la zona Es la mejor opción Que hay ahora mismo Uy No he volado bien No sé por qué Es que a veces No vuela bien Recordad que esto Es anceso anticipado Y este tampoco Se puede abrir, ¿verdad? Me gustaría saber Cómo saber esto Vale, pues nos vamos Para allá Vamos para allá O sea que atasca otra, ¿eh? Para variar Y Vamos a mirar por aquí Cenadoria Fruta De eso tengo de momento Sí, ya sé que solo llevo Un azul, por ejemplo De esto Que no creo que valga mucho, ¿no? Como para llevar solo uno Pero bueno Vamos a venderlo Y ya está Es una noche más Están todos aquí alterados Vale, vamos a ir por acá Y vamos a venderlo Vamos a ver cuánto Cuánto sacamos Ahí está Wow, 400 Está bastante bien La verdad Muy bien 600 Muy OP La verdad Eran 1700, ¿verdad? Nos queda mucho Pero Quizá Merezca La pena Ver una zona nueva Yo solo digo eso Bien Esto realmente No sé Qué utilidad puede tener No sé si con esto Criarían o algo Porque a mí Yo lo que quiero es Tener comida infinita Infinita No sé No sé, tío Vale Tenemos aquí El regadío Muy bien Automático Esto a los chiquitines Se lo comen o no Siempre Siempre lo he hecho Y nunca me acuerdo Y sé que no Ahí está Vale Pues nada Vamos a Es para todos Así que nada Vale Se están alterando Todos un poco Ya está ¿No? Eh, tranquilos Tranquilos todos No me susas Estreséis Vale Y lo siguiente Que me gustaría mirar Es esto de aquí Porque tenemos muchas Eh Oleada pulsante Consume menos energía Al correr Esto es para Empujados a la Cuando necesitas Espacio personal Centro de poder Aumenta la energía Acelerador de tanque Células nano Almazanaje Mejoras para tirar A precaución Por la borda Que te permiten Ahorrar hasta 40 unidades De cada tanque Todo esto está bien Pero no es imprescindible Vamos a ir a por más Vamos a la caza De más dinero Yo creo que vamos a abrir La zona nueva No sé que os parece Pero yo creo que es La mejor opción Que hay ahora mismo Así que nada Vamos a recoger Lords Frutas Creo que no nos hace falta Realmente Pero bueno Vamos a pillarla De momento Y Ay tú piérdete tío Que no quiero saber Nada de ti Adiós Muy bien Vamos para allá Vamos a esta zona Bueno que antes Era nueva Y ahora ya es Como una zona normal ¿No? Entonces Aquí tenemos Muy bien Quítate tú Aquí de mi camino Slime Si le damos Una fruta a este ¿Se la come o no? Vale Si come fruta Por lo tanto Los dos Slime Rosas Grandes Eh Conmezclados Con los azules Si que comen fruta Ah que el agua Va a ser para estos Ya verás Míralo Como mola Acabo de descubrir Ahora Lo juro No se porque Les he visto como sucios Y se me ha venido A la cabeza Ya en plan ahí Digo Aquí serán No No has comido Se lo ha comido ese Pero este no lo ha comido Vale Oye pero mola un montón Vale ahora ya lo pillo un poco Es decir Eh En serio tío Ahí está Donde está la fruta Muy bien Si les damos Vale Eso es muy interesante Eso es muy interesante Porque Vamos Que se me ha comido una zanahoria El bicho Será posible Bueno Vamos a volver a casa Vamos a Bueno Pues a darles frutas A los rosas Grandes Que en principio A ver Ahí está Muy bien Lo que pasa es que ahora Tiene que haber otra caquilla Más Vale no ha comido la fruta Pero no la coméis o qué Ahí está Suelta la caquilla Anda Vale Vale La otra no la quiero Me da igual Tenemos 30 de estos Y ya Ya veremos Entonces si Ahí también tenemos que poner Recolector Es que me viene muy muy bien Vale Pues bueno Estamos acercándonos más Por el camino A A recolectar Yo creo que en este capítulo Aunque dure unos minutitos más No nos vendría mal ¿Cómo podemos saber si esto funciona? Tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 gallinas ¿Verdad? A ver 4, 5 4 y 5 Sí Tenemos 10 gallinas No sé cómo podríamos hacer para Mantenerlas La verdad es que me gustaría Pero no No sé qué Que se puede hacer Silo No te olvides de ir contigo Cuando te vayas Así Que ponlo en almacenaje Incinerador Realmente no quiero Un silo a lo mejor Estaría bien Yo creo que vamos a Gastarlo Vamos a hacerlo Y vamos a ver qué tal Qué tal es hombre Que hay que aprender a hacer estas cosas Muy bien Y vamos a ver Qué nos dice esto Almacén adicional Vale Silo puede tener hasta 4 puertos Para guardar plots Y recursos Entonces por ejemplo Zanahoria ¿No? Vale La zanahoria Me la guarda ahí ¿No? Vale Pues para mí en principio Sería para guardar recursos Más que plots Porque los plots Los voy a vender Vale He gastado dinero Ya lo sé Pero Creo que merece La pena Creo que merece Bastante la pena Tener esto Pues bueno Pues espero que os haya gustado Hemos Mejorado Bueno pues aquí El tema de las gallinas Con los bichinillos Y todo eso Y bueno pues tenemos ahí un silo Yo creo que está bastante bien Para este capítulo Y en el siguiente Yo creo que sí que sí Tenemos que abrir ya esa puerta A una zona nueva Así que espero que os haya gustado Se pueden ser felices Y hasta pronto Nos vamos aquí En Slime Rancher Acceso anticipado V0.4.2D No Gracias por ver el video.